Este último martes arribó a Cariamanga desde la ciudad de Quito el ingeniero Cristóbal Cobos, quien está realizando una exploración geográfica de esta zona mediante tecnología satelital GPS. Además, el ingeniero Cobos es director de Quitsato, que es un proyecto de investigación sobre la mitad del mundo, cuya base fundamental es la identidad cultural de los ecuatorianos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Cariamanga, un sitio bien interesante, atractivo, con muchas cosas para tomar en consideración, a un estudio que yo desarrollo. Yo trato de comprender la razón por la cual Cariamanga está aquí, con relación al entorno geográfico, las montañas y también aspectos astronómicos, por ejemplo, por donde el sol sale, se acuesta, la relación con las estrellas, los planetas. A mí me ha motivado mucho el trabajo que está haciendo el profesor Rodrigo Hidalgo, la caminata que ha realizado, la investigación de la vizcacha en la montaña Aguaca, y eso me motivó, me estimuló a que este personaje de Cariamanga necesita ayuda, necesita colaboración, y yo he venido sin ningún interés personal, sin ningún tipo de compromiso, solamente a trabajar por nuestra identidad cultural como ecuatoriano. Ingeniera, también usted nos comentaba que es parte de un proyecto de investigación de la línea equinoxial, coméntenos un poquito acerca también de esto. Soy director del proyecto Quitsato, este es un proyecto que se dedica exclusivamente a estudiar la línea equinoxial, sus antedecedentes históricos, geográficos, astronómicos, arqueológicos, y por qué lo hacemos, es porque para comenzar nuestro nombre Ecuador se refiere a eso, es la línea equinoxial. Entonces nosotros como ecuatorianos tenemos que tener muy claro este concepto, tenemos que tener una conciencia y una noción muy clara del proceso histórico que nos ha llevado a que nuestra religión sea calificada como la mitad del mundo, por qué nos llamamos Ecuador, a qué se debe todo eso, entonces pienso que tenemos que tener una conciencia muy clara, todos deberían, todos los ecuatorianos deberíamos saber eso, por ejemplo, qué significa la palabra Ecuador, por qué somos la mitad del mundo, y la mayor parte de la gente no sabe, no conoce, entonces nuestro proyecto se dedica a motivar, a producir información, a gestionar culturalmente y turísticamente, por ejemplo, tenemos allá en Cayambe el nuevo monumento a la mitad del mundo, con un milímetro de precisión, es el nuevo sitio, allá acuden personas de todo el mundo, todos los días. Con imágenes de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.